La Policía Nacional informó hoy la detención de varias personas relacionadas al asesinato del joven Frédéric Alberto Pérez Ventura. En directo, Ruth Castillo nos ofrece detalles de esta información. Adelante, Ruth. La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de cinco personas, entre ellos cuatro hombres y una menor de 16 años de edad, señalados como los responsables de quitarle la vida a Frédéric Alberto Pérez, de 32 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado día 17, cuyo cadáver fue encontrado en un vertedero de la Guayega. El caso ha consternado a la población. Los detenidos con relación a este caso son Jeremy de Jesús Rodríguez, evangelista, conocido como Monoplata, de 20 años de edad, Argenis Morillo de los Santos, apodados El Rubito, de 19 años, Christopher Arredondo, el que conocen como el prota, de 20, y Reinaldo Antonio García, apodado Danger. También está detenida una menor de 16 años de edad. El informe relata que la víctima habría sido contactada a través de una página digital utilizada por la comunidad LGTB para ser despojado de sus pertenencias. Contactaron a los excesos Pérez Ventura a través de una plataforma digital y posteriormente lo ultimaron para despojarlo de su vehículo, pertenencias y dinero en efectivo. Explican además que los autores del hecho, luego de cometer el crimen, trataron de vender el vehículo de la víctima sin tener éxito. Tras cometer el hecho, los autores contactaron a sus dos cómplices para tratar de comercializar el vehículo en la comunidad Aspinita, en Cotuí. Parientes afirman que Frédéric Alberto habría salido el pasado sábado a recoger a su madre, pero se detuvo en el camino y nunca más regresó. El vocero de la uniformada señaló además que en los próximos días esas personas estarán siendo sometidas a la acción de la justicia, al tiempo de señalar que en lo adelante ofrecerán mayores detalles sobre el tema. Esta es la información desde la Policía Nacional Retorno al Estudio. Muchísimas gracias por este reporte. Mientras, un video.